Niantic presenta Ingress Prime No entra hoy, me habéis puesto mal esto y no me entra hoy el texto Bueno chicos, ingresoides, bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a contar las novedades acerca de Halloween Que hace un par de horitas hemos visto publicadas en el foro oficial de Niantic Es decir, el de Ingress Prime, el foro en el que nos enteramos de todas las cositas Y que seguramente ya te ha rulado por las redes sociales o por Telegram o por donde quiera que sea Lo que te voy a contar tiene importancia, sí, pero es que tengo un problema No les puedo decir a estos, es que esto tiene que durar 8 minutos y medio por lo menos Y lo que voy a contarles no, sí, sí, ahora estoy con vosotros Lo que voy a contarles no dura tanto, ¿qué hago? ¿Hago el tonto? Como siempre, me gusta hacer más el tonto Bueno pues ya sabéis que lo que hay, que me gusta más hacer el tonto que un tonto un lápiz Y por eso me he traído un lápiz, para hacer un poco el tonto Bueno, ya, ya está, si después de un minuto haciendo el tonto, si da igual Si os va a dar igual que haga o que no haga el tonto Porque vais a ver el vídeo, los que queráis y los que no, vais a darle al no me gusta Lo siento, darle al me gusta por favor Ahora, tómate un momentito y darle ahí un clic a me gusta Y suscríbete si no estás suscrito Que yo tengo 40.040 seguidores, no son muchos Y los agradezco todos y cada uno, pero estaría bien que hubiese alguno más Bueno, a lo que íbamos Llegamos a Halloween y entonces los de Niantic nos hacen un pequeño regalo como cada año En algunas de las fechas especiales, lanzan cosas, dan regalitos y promocionan algunas historietas En este caso va a ser lo siguiente Y cuidado Cuidado porque este año va a ser un poco raro Os lo digo porque normalmente siempre os escribo todos los datos sobre impresionados Intentaré que vayan por aquí, ¿vale? Y siempre os explico con detalle el tema de horarios Pero en este caso, sabéis que mañana de la madrugada a mañana a pasado O sea, del sábado al domingo hacemos cambio de hora Con lo cual, el horario UTC respecto al GMT más 1 que somos nosotros Que a veces somos GMT más 2 O como cambia de horario el de invierno No tengo muy claro la hora en la que va a comenzar Entonces os recomiendo que respecto a los horarios lo miréis a través de Google Una vez haya pasado, estemos a ver cuándo empieza esto Para que lo mire Esto va a empezar el día 30, ¿vale? Pues cuando llegue el 26-27 Miráis UTC ¿A qué horario corresponden en mi lugar? Y lo miráis porque yo no lo sé ahora mismo Y no os voy a mentir No voy a hacer cálculos porque no lo sé Esto comienza el día 30 de octubre a las 4 de la tarde, 16 horas UTC Navegador A ver a qué hora corresponde En España no tengo ni idea todavía Así es que lo buscaremos, ¿vale? Y esto durará hasta el día 2 de noviembre A las 5 de la tarde, 17 horas UTC también Míratelo, yo lo miraré No sé exactamente qué horario corresponde al de la península ibérica Y tampoco sé el de Canarias Porque como hay cambio de horario Eso te lo miras tú, ¿vale? El horario UTC desde el 30 hasta el 2 Del 30 a las 4 de la tarde Al 2 a las 5 de la tarde Y lo que va a ocurrir es lo siguiente Primero, el enfriamiento del drone Que habitualmente es de una hora Va a ser solamente de 10 minutos O sea, te vas a inflar o usar el drone Y a moverte por todos los lugares que quieras Tendremos doble AP al hackear por tal enemigo Lo mismo que tendremos doble AP en el último resonador Que coloquemos en un portal Es decir, el octavo Si colocas 6 resonadores Valdrán lo mismo Si colocas 7 valdrán lo mismo Pero al llegar al octavo El último va a valer el doble Que lo tengas en cuenta Y también por hacer glifos Vas a sacar el doble de AP Otra de las características Nuestra cápsula cinética Que ya la conocéis La acabamos de estrenar hace poquito Hasta ahora funcionaba con 8 kilómetros de caminata La van a rebajar a 4 kilómetros durante ese periodo Solamente para cápsulas que se pongan en marcha Dentro de ese periodo Las que ya venían de antes Seguirán siendo de 8 kilómetros Una vez hagas una nueva en ese periodo Ya te costará caminar 4 kilómetros Harán un doble drop O doble salida en los portales De Power Cubes y de resonadores Y como no, los regalitos de la tienda Vamos a ver cuáles son Nos regalan un Apex Muy bien 5 bombas de tu nivel Si eres de 8 o superior del 8 Si eres 7 del 7 Si eres 6 del 6 Y así sucesivamente Y 3 multi hacks comunes Lo siguiente que tenemos que contar Ha aparecido recientemente Es una noticia Que viene relacionada con el tema de la pandemia Como habitualmente Niantic realiza en ingreso Una serie de live events O lo que conocemos como eventos en directo Tipo anomalías Competiciones Y estas cosas que Lamentablemente Pues no se pueden realizar Por nuestra seguridad Y por la de todos los que nos rodean Con lo cual Han decidido Que se van a adaptar un poquito A estos tiempos Y que a partir Del primer sábado de noviembre O sea entre noviembre y diciembre Aparecerá Lo que ellos llaman Una nueva temporada competitiva Y que tendrá que ver con el tema Anomalías y competiciones Con tres fases La primera fase se llama Ilumina la red del portal La segunda fase se llama Ver con nuevos ojos Y la tercera Captura sus mentes Supongo que nos darán más noticias En breve acerca de esto Último que os acabo de comentar Y seguramente tendremos Alguna explicación de cómo funciona Ya recordáis el tema de Miriat Y todo esto Que ya se hizo de otra manera Las anomalías pues eran Un evento presencial En el que había que pelear Por portales Hacer una serie de pruebas Que ahora no se pueden hacer Con lo cual pues tienen que hacer Una alternativa Plantear cosas Para poder seguir Ofreciendo este tipo de eventos De cualquier manera Esto es lo que dice Nos dejaré ahí el enlace Para que leáis toda la noticia Porque yo me he leído Un montón de cosas Y realmente Lo que dice es eso Y que por culpa de la pandemia Y todas estas cosas Pues han tenido un montón de problemas Para plantear Y para realizar Todos los live events ¿Events? 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 ¿Cómo se dice? ¿No lo sabes? Ah, que tú inglés No, vale Pues eso Lo siento Es que me toca preguntar Aquí me apuntan Y me apuntan mal Y si me apuntas No dispares ¿Eh? Vale Perdonad Con esto yo doy por finalizado el vídeo Creo que ya me he pasado de tiempo Pensaba que no iba a ser tan largo Que en un minuto lo tendría Pero al final ya sabéis Que soy muy payaso Que me gusta hacer las tonterías habituales Y que os deseo un feliz hack Y como siempre Soy Fray Bartolo Y me despido con mi frase Hasta luego ingresoide No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.